No me dio atrás de la pared, me va a rematar, me va a rematar, estoy muerto Ayúdame, ayúdame, no, no estaba loco, estaba arriba, puta madre, no lo vi weon Oh, Paz, Paz, este tipo está raro Se mamo, se mamo, corre, no va Jueves, Paz, Paz Paz, Mamo está recargando, Paz Paz, 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 Paz Está con destructor, loco Ayúdame, lo va a matar, lo va a matar Oh, shit, man, what the fuck que jabrón no 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 hijos de puta no no sólo con las granadas que asco qué asco metela granada somete la granada son bien bien metele mátalo a granada como ellos son se mamo tiró granadas tiro pero ya murió está con granada loco se mamo loco se va a la virgo y bueno gente espero les haya gustado lo que acaban de ver la verdad es que está muy épico por eso lo quería compartir con ustedes cuando pensábamos que ya todo estaba perdido y pues de la nada viene paz más y nos salva es muy épico la verdad y pues nada pues muchachos pero de verdad les haya gustado esas pequeñas partes por otro lado muchachos quería agradecerles de todo corazón muchísimas gracias porque ya somos dos mil suscriptores muchas gracias a todo el apoyo muchas gracias a todos mis amigos que me han estado apoyando en el canal de verdad se los agradezco de corazón ahorita lo voy a dejar con una pequeña recopilación de unas kills que hice con las escopetas con la doble pan con la quíntuple como me como mejor de todo el mundo y nada de verdad espero les guste este vídeo muchachos quería agradecerles por todo el apoyo y para los dos mil suscriptores de aquí le mando un saludo a sabas que estuvo en mi sala ayudándome a hacer este a practicar la doble porque ya pues había dejado de jugar bastante tiempo muchachos últimamente ya estas semanas le estado dedicando un poco más tiempo al juego porque he estado un poco más desocupado por decirlo así y pues nada muchachos de verdad espero les guste este vídeo muchas gracias de todo corazón a todos los que me han estado apoyando lo dejo con la recopilación muchachos y ya van a ver muchos más vídeos durante este tiempo voy a estar un poco más activo muchas gracias por todo y nos vemos la próxima bye y a donde se fue si lo viste donde se fue estoy peleando contra él buenísima buenísima un final de locos no mames tío yo le he comentado construcción hermano no nos caímos lol